¿Qué pasa con el mensaje privado? Como los, digamos, como aquellas personas, los nuevos movimientos de renovación pedagógica se atrevió a decir y todo una vez, ¿no? Ya le vale, ¿no? También, porque eso es mucho decir, ¿no? Pero claro, éramos gente súper interesada en todo lo que era el cambio en educación y en tecnología. ¿Y entonces qué hacíamos? Nosotros pensábamos y decimos, pero esto virtual se queda un poco corto, ¿no? Y entonces lo que hacíamos éramos quedadas por toda España. Hacíamos quedadas en Salamanca, hacíamos quedadas en Bilbao, hubieron muchas quedadas tuiteras de los profesores que nos encontramos. Pero vuelvo a repetir, todo es gestionado por el interés nuestro, nunca metido a la administración para nada. Al revés, yo creo que algunas veces le molestaba y todo que nosotros gestionáramos todas estas cuestiones nuestras de nuestra propia formación. Porque después se emitieron continuamente, ¿no? Ahora los MOOC es, créate tu perfil en Twitter, manda cinco mensajes, sigues a cinco personas, ya está. Eso es manejar Twitter. No, eso no es manejar Twitter. Porque eso no, vamos, no sirve para nada. Eso es crearme mi rey, ya está. Si se fijan después ahí, ese fue el último congreso que creamos en la Universidad de La Laguna, junto a Manuel Area. Ahora, sigue pasando. Ese es el MOOC de competencia digital que también hicimos nosotros desde la Universidad de La Laguna, desde Dulab, que es el de competencia digital docente. El siguiente hashtag es Inebri Crea, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a seguir porque, claro, es una locura. Red 21 era escuela 2.0 en Castilla y León, que fue mi tesis, etcétera. Desemperamiento, Amasí, que es la antigua cultura que había en las Islas Canarias, antes de la conquista, etcétera. Gracias, Londones. No sé si conocen a Londones. A ver, a ver, para aquí, porque es que esto me resulta interesante. ¿Conocen a Londones en Twitter? Vale. Pues Londones en Twitter es fantástica, les recomiendo que la sigan. ¿Se conoce la red social Cero en Conducta? Bueno, pues la red social Cero en Conducta, que es otra red social. A ver, ayer Juan Carlos hizo como una diferencia entre redes sociales como verticales y horizontales, ¿no? Yo las llamo más mejor redes sociales, demás o redes sociales con objetivo o temática común. Entonces, redes sociales o objetivos o temática común existen muchas. Y son Inevery Crea, Teaching, Pro Común, Cero en Conducta. Cero en Conducta es solo sobre cine y educación. Que, por cierto, ahora están muy a tope porque las acaban de aprobar un proyecto para hacer cine y educación. Y ustedes pueden participar enseguida. Ustedes deben escribirle a Londones y decirle, mire, quiero participar en el tema de cine y educación. Y enseguida a ellas se les va a animar y se va a poner con ustedes a tope. ¿De acuerdo? Y entonces, esa es la diferencia, ¿no? Hay redes sociales de masa que son Facebook, Twitter, Google Plus, LinkedIn. Y redes sociales con objetivo o temática común. Que en este caso es la educación. ¿No? Entonces, ahí la primera red social que existió fue internet en el aula. Puedes ir. Está la primera de todas, al lado de Cajú. Que ya la abrí. Al lado, al lado de Cajú. ¿Lo ves? La tercera, ahí. ¿Ven? ¿Conocían esta red? Fue la primera red social que hubo de docente. Y pertenece al ministerio. Bueno, o sea, fue un medio rollo. Porque fue creada y gestionada por José Luis Cabello. Pero después el ministerio le gustó tanto. Fue a través del formato NIN. Que existía antes. Entonces, aquí empezamos al principio todos los docentes. Y ahora mismo hay que decir que está muerta. Pero que siga habiendo multitud de recursos. Para ver, ¿no? Si pasamos al lado. Otra red social. Así, pero común. Esta sí la conocen todos, ¿no? Porque les obligan a meterse, etc. Pasamos la siguiente. Y es Inebri Crea. No sé si la conocían. Ah, pues mira. Pues en esta red social, Inebri Crea. Yo fui, pues eso, como comenté antes. Uno de los creadores. Contrato Santilla. Nosotros, pero si nosotros estamos en contra del libro de texto. De igual, de igual. Entonces, lo que querían es, pues digamos, cambiar ese modelo de negocio. Porque se están viendo que un poco están perdidas. Porque por suerte, cada vez más docentes no queremos el libro de texto. Pasa esa siguiente. Y otra que podamos hablar así es Teaching. Que también todo el mundo conoce, vamos. Que son las más conocidas. Bueno. Y después, ya un poquito para terminar sobre esto. Hay otro gestor de redes sociales. Que sí tiene aplicación para dispositivo móvil. Que se llama HotSuite. No sé si lo conocen. Entra, por favor. Ahí está. ¿Vale? Por ejemplo. Y allí, en HotSuite, lo que pasa que es que tienes que pagar. Lo bueno es que no han visto muchas personas que, por ejemplo, ponen un tweet, lo comparten en cuatro redes sociales a la vez. Pues aquí se puede hacer. O sea, yo, por ejemplo. Ahora, ven. Yo aquí tengo Facebook, Google Plus LinkedIn, Instagram, YouTube. Lo que pasa que, si no pagamos, solo te dejan en dos o tres redes sociales. Claro, la gente así, los community managers y eso, pues, suelen pagar porque les encanta gestionarse. También existe otro gestor de redes que se llama Buffer. ¿Vale? O sea, que hay muchas redes así, muchos gestores que están saliendo nuevos. Pero yo, sinceramente, me quedo con TweetDeck. ¿Vale? Que fue el primero que les enseñé. Me parece el más fácil de usar. Y, vamos, en un principio creo que es el mejor. Y, vamos, en un principio creo que es el mejor.